Bien, bueno, mire, nos encontramos en compañía en este preciso momento del licenciado Isabel Rodríguez, importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Isabel, queremos saber sobre el trabajo, cuáles son los candidatos que en este momento están apoyando. Saludos, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches al pueblo altagraciano, y felicitándolo a ustedes por, a pesar de esta crisis de salud, están en la calle recogiendo las informaciones para mantener a este pueblo y al mundo bien informado. Ciertamente, hemos estado trabajando activamente con nuestro candidato a diputado, Harle Melo. Estuvimos trabajando en las municipales por doña Karina, en vista de que era aliada de nosotros, y nos estábamos preparando para trabajar en favor de don Amable Aristín. Pero se ha dado un fenómeno que renunció a esa candidatura, rompió la alianza, y han presentado a un candidato que no pudo ser mejor que Robert de la Cruz. Robert de la Cruz es un hijo de un peledeísta, de un fundador del Partido de la Liberación Dominicana, un muchacho muy activo y, como dice Danilo Medina, como sangre nueva. Y hemos visto y lo hemos felicitado por asumir ese reto, que en menos de 50 días ya se encuentra con un 35% con el favor del voto del pueblo altagraciano. Y en la medida que se acerquen las elecciones del 5 de julio, pues, nosotros vamos a garantizar que Robert de la Cruz sea el senador de la provincia de la Alta Gracia. Y a nivel presidencial, pues, evidentemente, el mejor conocido como el penco, Gonzalo Castillo, presidente. Sí, hay algunos sectores que están confundidos, piensan que Robert de la Cruz es una pieza clave del senador para dividir los votos y él obtener ventaja. ¿Qué usted piensa de esa gente que tiene ese concepto de la jurídica? Bueno, déjame decirte que un candidato que en tan poco tiempo ya tengo un 30%, ¿a quién le está quitando votos? A la oposición y a aquellos que simpatizaban por don Amable. Entonces, yo iba a votar por don Amable, iba a poner a mi gente a votar por don Amable y ahora esa gente, ¿por quién va a votar? Por Robert de la Cruz. Entonces, ¿a quién es que más le afecta? A don Amable, porque era el aliado de nosotros y nosotros como PLDínte estábamos llamados a cumplir con el mandato de nuestro PLD y era votar por la alianza. Pero, a romperse la alianza, al nombrar un candidato a senador, pues, evidentemente, todos esos votos del Partido de la Liberación Dominicana van en beneficio de Robert de la Cruz. ¿Por qué Robert de la Cruz se posiciona tan rápido con un 30%? Porque son los votos del Partido de la Liberación Dominicana. Hay algunos que ya habían hecho compromiso con el doctor Vigilio Sedano y están buscando la forma como despegarse porque son PLDístas de corazón. Y todos esos PLDístas que iban a votar por otro porque no querían votar por don Amable, pues, esos PLDístas vienen para acá. Y es por eso que con Robert de la Cruz se abren nuevas esperanzas. Con él garantizamos Robert de la Cruz, senador. Importante, hemos conversado con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Isabel Rodríguez, quien está apoyando irrestrictamente a Robert de la Cruz como senador de la provincia de la Alta Gracia. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!